Una mordidita, una mordidita es tu boquita Vamos a ver que le parece voto secreto de la señora Norita Rodríguez Buenas noches Alicia, Joaquín, Carmen Cañete, la coreógrafa Ay Carmen, eras vos Es que es tu fuerte el tango, es tu fuerte Se nota, llamo pirimbácaro Felicidades Antonio Vera, explotan mis redes sociales un beso grande Chicos, fantástica la coreografía, Carmen te luciste Ahí se nota la versatilidad de una coreógrafa Y agarraste y elegiste tu fuerte para hacer Esto que fue musical, me encantó Usaron todos los elementos que se podían usar Y no lo usaron de figurita ni del relleno Lo usaron, lo utilizaron Solamente una pequeña, un pequeño desliz en una parte de la coreografía Pero para mí estuvo perfecto, me gusta, esto me gusta Foto secreto de Norita Rodríguez Señores, atención, calificación del crítico de las coreos El maestro Calderini, por favor Buenas noches participantes de la coreografa Bueno, cuando usan cuerpo de baile A mi parecer Está para hacerle lucir más a las parejas Al partener, a la gente A lo que son el principal En este caso no Yo no podía dejar de mirarle a ellos Yo la noté nerviosa a ella Él estaba así como Tratando de hacer así como un palo Moviéndole, alzándole A mí la coreografía Yo veo tu trabajo Me parecía que podría estar así No, no les vi bien a ellos No, a mí la... Haciendo ellos tu trabajo No me gustó Vi más, esta nota es más Por la presentación así de lo que... De lo que di aquí Seis de Luis Calderini Vamos a ver qué le pareció A la señora Milamelo, por favor Quería poner una nota alta, alta Bueno, es un ritmo muy difícil Le felicito porque eligieron algo que realmente Como decís Joaquín Es un ritmo de mucha elegancia Además, la música que le acompañó Es un tango fusión Que es fascinante Felicidades por eso Por arriesgarse a un ritmo Tan, tan difícil Vamos a ver Mi nota va a ser esta Pero vamos a ir mejorando, ¿sí? Vamos a ver un 8 de la señora Milamelo Tenemos 14 puntos hasta ahora Más el secreto de Norita Calificación del señor Aníbal Bachano, por favor Buenas noches, Alicia, Joaquín y Carmen Bienvenidos a la pista Quiero felicitar a la profesora Nati Y a Rocío Rolón Gracias por toda la puesta Y la dirección de puesta De todas las parejas Roxanne es tremenda Mariano Mores Una explosión Coincido con Calderini Que vi mucho más El cuerpo de baile Que la pareja Y ella bailó sola Y vos, que sos un actor Era justamente el momento Para desplegar actuación Para sufrir lo que no puedo hacer en el tango Para sufrir lo que no puedo hacer en el tango Que es el ritmo más difícil Que hay Para el hombre Entonces La mitad de la coreografía Del final Sola Tratando de seguir el paso Para que no se fuera del ritmo Eso es lo que me pasó a mí Cuando se juega esta apuesta Hay que jugar una mezcla de teatralidad Coreografía Y sentimiento Con un 6 de Aníbal De todas formas Buenísima calificación 20 puntos Más el quinto Curado al voto secreto Una mordidita Una mordidita En tu boquita